Seguimos con más. El presidente de la República se reunió este miércoles en Cuenca con los alcaldes y prefectos electos en las urnas el pasado 5 de febrero. El objetivo es avanzar con acuerdos y proyectos que faciliten la gobernabilidad en las regiones. Es la primera asamblea de prefectos y alcaldes electos de diferentes partes del país que se cumplió en la Universidad de la SOI en Cuenca. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Aquí no hay banderas políticas, aquí hay la bandera amarillo, azul y rojo del Ecuador y los vamos a apoyar desde el BEDE y desde todos los ministerios. Las autoridades electas acudieron a este encuentro con mucha expectativa. Pienso que uno de los temas más importantes es el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de generar oportunidad de trabajo, el trabajo social. Para este año tenemos proyectado aproximadamente 500 millones de dólares. Aquí la responsabilidad es de las alcaldías y prefecturas, armen buenos proyectos. La mayoría tienen listos ya los proyectos previos a asumir su cargo el próximo 14 de mayo. Aunque el nuevo alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, debido a los problemas de conectividad terrestre, fue un poco más allá. Quiero plantearle, presidente, desde el austroecuatoriano tan necesitado, podamos declarar la emergencia en los temas de vialidad, no solo para Cuenca y el Azuay, sino para la región sur. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprovechó para suscribir un acuerdo de entendimiento con la República de Corea para iniciar los estudios de los corredores viales, Cuenca-Guayaquil y Quito-Guayaquil. Son dos ejes viales que hoy día, a partir de mañana, comenzamos con el inicio de los estudios de pre-factibilidad y luego de factibilidad. Los grandes ausentes a esta asamblea fueron las autoridades electas de la Revolución Ciudadana.